Yo no quiero que me abren de penas ni sentimientos Yo quiero vivir mi vida, alegra, feliz, contento El día que yo me muera, no quiero canto ni rezo Me interesa y me ayala, que es ahora en vivo, muerto Que traiga mucho aguardiente y todo baile, contento Con cancino, Messi, Fabio, séptimo y Cabo Rojella Y que baile mi amigo, a la memoria del muerto Y que baile a la... A la memoria del muerto A la memoria del muerto Y que baile a mis hermanos A la memoria del muerto 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 Que se dé mucho atragito A la memoria del muerto Hay que bailar y ni que gocer A la memoria del muerto A la memoria del muerto A la memoria del muerto Hay que bailar y ni que gocer A la memoria del muerto ¡Woo! ¡Woo! Baby!